Bendecimos a todas las personas que se gozan con nosotros por las vías electrónicas Denle un aplauso a toda esa gente que nos ve en este momento por las distintas vías Y a quienes saludamos e invitamos acá a Itcan para compartir en persona y en vivo la palabra del Señor en este lugar Yo quiero predicar en esta hora, abra su Biblia por favor En la segunda epístola del apóstol Pablo Segunda epístola del apóstol Pablo de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante Que gran bendición poder estar entre tanta gente bonita Díganle que está a tu lado, tú si estás hermoso Oye, créalo, créalo, aunque usted vio algo diferente en el espejo cuando salió, créalo Está hermoso, se le ve la gracia de Dios, el brillo del Espíritu Santo en el rostro a tanta gente Amén El libro, segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante Ahí quiero leer para predicar hoy sobre el tema Cómo aprender a disfrutar la Biblia Cómo aprender a disfrutar la Biblia Y quiero que tomen todas las notas que puedan tomar aquí y en casa Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14 Siempre leemos acá en Itcan En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero persiste tú en lo que has aprendido Y te persuadido, sabiendo de quién has aprendido Y que desde la niñez has sabido las Escrituras Las Sagradas Escrituras Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación Por la fe que es en Cristo Jesús Y oiga lo que dice el versículo 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Y aquí viene el propósito A fin de que el hombre de Dios Aquí la palabra hombre es genérico Incluye mujer y hombre Sea perfecto, enteramente preparado Para toda buena obra Amén ¿Para qué es la palabra? A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto, enteramente preparado Para toda buena obra Padre gracias por tu palabra Te damos en esta hora Te pido Padre que nos ilumines Para exponerla conforme a tu perfecta voluntad Habilita los corazones Donde esta semilla Será sembrada Y bendice los presentes Y los que nos ven por las vías electrónicas Pero sobre todas las cosas Ayúdanos a vivirlas En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Dele ese aplauso fuerte al Señor Mientras toma sus asientos ¿Cómo aprender a disfrutar la Biblia? Les reitero nuestra solicitud De que tomen todas las notas posibles Quiero que compartan Todo lo que van a escribir acá Y en la casa lo amplíen Con mucho más tiempo y mayor nivel De investigación Por la disponibilidad del espacio Que van a tener ¿Cómo aprender a disfrutar la Biblia? En la vida hay cosas Que para poder realizarlas Tenemos que disfrutarla Y me llama la atención Algo que me decía Uno de nuestros profesores Hace muchos años En el seminario Me decía Carlos Mira Para que la raza humana Tuviera la cantidad De habitantes que tiene Para que el planeta Tuviera tantos humanos Dios tuvo que ponerle Una pizca Una pizca Tuvo que ponerle Elementos de gozo Y de disfrute Al hombre y a la mujer Al momento de procrear A una tercera persona ¿Alguien entiende Lo que estoy diciendo? Si Dios no hubiera puesto En el hombre y en la mujer Ese momento de gozo Y de disfrute Mientras está procreando A la tercera persona Hubiera existido Mucho problema Para que la raza humana Se multiplicara Dios es un Dios Demasiado inteligente Dios sabía Que para poder cumplir El mandato De fructificados Y multiplicados Él tenía que ponernos Un poquito de gozo Y de disfrute En el momento De realizar Esa obra Y de cumplir Con ese mandamiento Por esa razón Nos hemos multiplicado Y nos hemos fructificado Porque al momento De procrear Pues sí que se disfruta Sí que se goza Alguien puede decir Amén Sin problema En esta iglesia Amén Esto mismo ocurre Con la Biblia El texto sagrado Para poder comprenderla Para poder navegar En sus páginas Para poder enamorarse De ella Para poder tenerla Como una compañera Inseparable Para separar Y apartar de nosotros La telenovela Y en su lugar Poner la Biblia Para apartar de nosotros El celular Y en su momento En su espacio Colocar la Biblia Para apartar de nosotros Las malas compañías Que corrompen Las buenas costumbres Y en su lugar Poner la Biblia Oiganme Esto hay que disfrutarlo Esto hay que sentir Gozo y placer Para poder tenerla Cerca de nosotros Y alguien dijo Si le dedicáramos Por lo menos El 10% Del tiempo Que le dedicamos Hoy Al celular A la Biblia El mundo estaría Muy distinto Yo quiero darte Hoy estrategias Para que Aprendamos A disfrutar De este texto Para que saboremos El texto Para que sepamos Que esta es una fuente Inagotable De placer De satisfacción De gozo Y que es alimento Para el alma Grandes gentes De la historia Grandes hombres Y mujeres De la historia Aprendieron A disfrutar La Biblia Grandes personalidades Que usted Ni se imaginaba Estuvieron vinculados Y comprometidos Con el texto sagrado Aprendieron A ver en la Biblia Una compañera Inseparable Gente como Abraham Lincoln Llegó a decir Creo que la Biblia Es el mejor Regalo Que Dios Jamás Haya dado A los hombres Y sigue Lincoln Hablando Todo el bien Que emana Del Salvador Del mundo Se nos comunica A través de El libro Como le decía Lincoln A la Biblia El libro Porque es el libro De los libros Es el texto De los textos Es la palabra Íntegra De un Dios Invisible Que se revela A través De ese texto De ese aplauso fuerte Al Señor Por la Biblia George Washington Se atrevió A decir En el primer Presidente De los Estados Unidos Que le resultaba Imposible Gobernar A un país Sin tener La Biblia En la mano Amén Valoró la Biblia No sólo Para la salvación Sino también Para dirigir Una nación Como lo fue Estados Unidos En esa etapa Incipiente La gran escritora Sudamericana Gabriela Mistral Dijo La Biblia Es para mí El libro No veo Como alguien Puede vivir Sin la Biblia Alguien pudiera Repetir eso Se puede vivir Sin la Biblia No es posible Vivir Sin la Biblia Otros grandes Hombres Como Napoleón Si Napoleón Del que sólo Sabemos De conquistas De estrategias De guerra De posiciones Como llegó En aquella ocasión A Egipto Y cuando vio Las pirámides Que las iba A poseer Dijo Desde aquí Me miran Cuatrocientos Siglos De historia Cuarenta siglos De historia Ese Napoleón Napoleón De los códigos Napoleónicos Ese Napoleón Del derecho Que llegó A América Ese Napoleón Se atrevió A decir La Biblia No es un Mero libro Ojo con esto La Biblia No es un Mero libro Sino una Creación Viviente Con un Poder Que vence A todo Cuanto Se le opone Alguien puede Decir Amén Cuanta Gente En la historia Se ha opuesto A la Biblia Y esa gente Hoy ni los Nombres De ellos Sabemos Sin embargo La Biblia Sigue Vivita Y coleando Porque es La palabra De Dios Viva Y eficaz Más cortante Que toda espada De dos filo Que penetra Hasta cortarnos Los huesos El alma Y todos Los demás Charles Dickens Charles Dickens Que probablemente Y para mí Después de Shakespeare Es la literatura Inglesa Charles Dickens Llegó a decir El Nuevo Testamento Es el mejor Libro Que jamás Se haya Conocido O que se Conocerá En el Mundo Charles Dickens Una gloria De la literatura Mundial De la literatura Universal Isaac Newton No se quedó Atrás Isaac Newton Llegó a decir Hay más señales De autenticidad En la Biblia Que en la historia Profana Alguna Completa Está escuchando Lo que dice Está diciendo Que lo que la Biblia Relata Tiene más Prueba De autenticidad Que toda la historia Que se ha escrito En el mundo Secular Sigue diciendo Alguien Que nos toca A nosotros Pero que no Nos lo enseñan En las escuelas Alguien Que es parte De la fundación De esta nación Como República Dominicana Francisco De Rosario Sánchez Recuerdan Los últimos días De su vida Cuando entra Por Haití Y dice Entro por Haití Porque no tengo Por donde más Entrar Pero si alguien Osara Mancillar Mi nombre Que sepa Que soy La bandera Nacional Ahí va camino A ser fusilado Francisco De Rosario Sánchez Pero saben Que Mientras estaba En el cuarto En el lugar Esperando su muerte Le pidió A uno de sus Colaboradores Y le dijo Dame un lápiz Y un papel Que le voy a enviar Una carta A mi familia Pero también Tráeme una Biblia Que quiero leer La palabra De Dios Y narra la historia Que Francisco De Rosario Sánchez Buscó el Salmo 51 Alguien puede Buscarlo Junto conmigo No puedo No me puedo Contener De compartir Parte del Salmo 51 Con ustedes Para recordar A nuestro Francisco De Rosario Sánchez Eso no se lo van A contar En la escuela Eso no se lo van A contar En la universidad Eso no se lo van A decir En ninguno De los programas De radio De televisión No lo van A leer En un periódico Porque quieren Desvincular A nuestros Padres De la patria Del sagrado Libro De los Judeo cristianos El Salmo 51 Que es el Miserere Como se conoce Ese Salmo 51 Lo escribió David Luego que el Profeta Le habló Y le reveló Su pecado Y se lo voy a leer En unos versículos Dice Acá David Ten piedad De mí Óigame Si que lo necesitaba Francisco Rosario Sánchez Ahora de ser fusilado Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame Más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante de mí Eso lo leyó Nuestro Francisco Del Rosario Sánchez Minutos Antes De ser Fusilado Nacimos Como nación Comprometido Con la Biblia Comprometido Con la palabra Del Señor Y eso Duarte Duarte Era un lector Asiduo De la Biblia En cuyas páginas Descansa Todas las noches Su pensamiento Como la yedra Descansa En el muro Entonces yo veo Gente Que todos los seres Humanos Somos importantes Delante de Dios Todos somos Seres humanos Que buscamos Y necesitamos Ser salvos Por la sangre De Cristo Pero cuando usted Lo compara Con Duarte Usted lo compara Con Lincoln Usted lo compara Con Washington Usted lo compara Con Napoleón Usted lo compara Con Gabriela Mistral Usted lo compara Con el mismo Simón Bolívar Que tiene Muchas expresiones Hermosísimas Sobre la Biblia Usted dice Pero venga acá Si la gente Grande Si la gente De peso Si la gente Cuyo nombre Escribió la historia Y fueron protagonistas De nuestra historia Creyeron En este libro Que es lo que hacen Por ahí Uno salta Para atrás Tratando de Desmeritar Las verdades Que tiene Este sagrado libro Conteniendo Completamente La palabra De Dios Yo le creo A la Biblia Yo disfruto La Biblia Yo predico La Biblia Y vivo La Biblia Porque ese Es el deseo De Dios Para nosotros Amén Entonces Que hacer Para disfrutar La Biblia Lo primero Que te debo Revelar Para que Aprendas A disfrutar La Biblia Es que el estudio Sistemático Profundo Y con un corazón Humillado Ante Dios Te hace Comenzar A disfrutar De las bendiciones De la eternidad Aún estando Aquí En esta Tierra Quiero explicar Esto Cuando te Sumerges En la Biblia Cuando te Metes En las Páginas De estos 66 Libros Contenidos En el Texto Sagrado Te vas A dar Cuenta Que no Tienes Que esperar Llegar Al cielo Para comenzar A disfrutar De las bendiciones De la eternidad Porque Dios Comienza A entregártela Acá en la Tierra Te vas A dar Cuenta Que el cielo Y la tierra Se unen En tu Favor Y comienzas A ver Lo de la Eternidad Desde este Lugar De la Tierra Te lo Quiero Revelar Por la Palabra Ojalá Pueda Ser Conmigo Al Evangelio De Juan Capítulo 5 Versículo 39 Dice La Palabra Escudriñad Las Sagradas Escrituras Porque En Ella Ojo Porque En Ella Os Parece Que Tenéis La Vida Eterna Y Ellas Son Las Que Dan Testimonios De Mí O sea El Escudriñar La Palabra El Adentrarse En Estas Páginas En Navegar En Este Océano De Conocimiento De Amor De Comprensión Y De Sacrificio Redentor Que Es La Biblia Te Hace A Comenzar A Disfrutar En La Tierra De Las Bendiciones Que Estaban Reservadas Solo Para La Iglesia Establece Garantía De Que Andamos Por Caminos Limpios Y Libre De Toda Putrefacción Vergonzosa Cuando Caminas En Las Carreteras Que La Biblia Trazado Para Típico La Biblia Traza Carreteras Para El Creyente La Biblia Construye Vías De Acceso Para El Creyente A La Gracia De Cristo La Biblia Es Un Mapa Repita Conmigo Un Mapa La Biblia Es El Mapa Que Te Va Indicando Cuál Es La Ruta Que Debes Seguir Si Quieres Tener Una Familia Bendecida Si Quieres Tener Hijo Bendecido Si Quieres Tener Una Vida De Bendición Y Prosperidad Si Quieres Tener Una Vida De La Cual Dios Se Sienta Orgulloso El Camino Que Tú Debes Recorrer La Biblia Te Lo Es Más Es Más Agresiva La Biblia Que Ese GPS Que Nos Dice La Vía Más Cercana Para Donde Vas Son Estos Dos Puntos Porque La Biblia Te Ayuda En Esta Vida Y En La Vida Venidera Dice El Apóstol Pablo El Ejercicio Corporal Ayuda Para Muy Poco Si Pero El Ejercitarte En La Piedad Que Te En La Biblia Te Ayuda En Esta Vida Y En La Vida Venidera Alguien Puede Dar Un Aplauso Al Señor Amen Por Que Te Digo Que Cuando Caminas A La Luz De La Biblia Estás Estableciendo En Tu Camino Una Limpieza De Toda Putrefacción Que Los Que No Andan A La Luz De La Biblia Tienen Que Encontrarse Con Ellos En Su Camino En Su Recorrido Te Voy A Recordar Ahora El Primer Verso Bíblico Que Aprendí En Mi Vida Y Mi Niñez Y Que Me Hicieron Memorizar Desde Tus Estatutos Guardaré No No Me No Me Dejes Enteramente Yo lo que Dice Versículo Nueve Que Es el Versículo Que Me Refiero Fue El Primero En Memorizar Con Que Limpiará El Joven Su Camino Alguien Está Escuchando Lo Que Con Que Limpiará El Joven Su Camino Responde El Mismo Salmista Con Guardar Tu Palabra El Salmista Entendía Que La Única Manera De Poder Andar En Esta Vida Desde Joven Con Un Camino Limpio En Un Camino Sin Tropiezo En Un Camino Donde Las Piedras Que Aparezcan Más Que Destruir Nos Iban A Hacer Acelerar El Paso O Crear Vías Más Estratégicas Para Llegar A Donde Vamos Era Guardando La Palabra Dios Dile Medio Del Estudio Profundo De La Biblia Nos Protege De Caer En Las Garras De Los Lobos Que Promueven Falsas Enseñanzas Cuanta Gente Predicando Cosas Que Uno Se Cansa De Buscar En La Biblia Y No Lo En Ningún Lado Cuanta Gente Predicando Cuentos Historias Predicando Su Experiencia Personal Como Doctrinas Gente Que Deben Estar En Los Seminarios En Lugar De Estar En Los Púlpitos Predicando Pero Gloria A Dios Por Eso Pero La Iglesia A Y a Los Que Nos Escuchan Por Las Distintas Vías Les Digo La Única Manera De Escaparnos De Las Garras De Los Lobos Que Andan Enseñando Doctrinas Erráticas Es Profundizando En El Estudio Bíblico En El Estudio De La Palabra De Manera Sistemática De Manera Organizada El Libro De Los Hechos El Libro De Los Hechos Capítulo 17 Nos Enseña Lo Siguiente En El Versículo 10 Pablo Y Silas Cuando Estaban En La Ciudad De Berea Dice Inmediatamente Los Hermanos Enviaron De Noche A Pablo Y A Silas Hasta Berea Y Ellos Habiendo Llegado Entraron En La Sinagoga De Los Judíos Y Estos En Tesalónica Pues Recibieron La Palabra Con Toda Solicitud Oiga Oiga Como Recibieron La Palabra Con Toda Solicitud Estaban Predicando Pero Los Disípulos Recibieron La Palabra Con Toda Prontitud Pero Oigan Como Como Yo Les Pido Que Ustedes Estén Aquí En La Casa Con Su Biblia En La Mano Escuchando Y Confirmando Lo Que Se Está Diciendo Y No Coincide Con Lo Que Usted Tiene En Su Biblia Yo Le Pido Que No Lo Crea Aunque Sea Su Padre Espiritual Alguien Entiende Lo Que Predico Que Si No Está En La Biblia Si No Pasa El Sedazo De La Palabra No Tiene Que Ser Respetada Esa Enseñanza Oiga Como Escuchaban A Los Apóstoles Mientras Predicaban Escudriñando Cada Día Las Escrituras Para Ver Si Estas Cosas Eran Así O sea Nosotros Estamos Aquí Vamos A Creer Todo Lo Que Nos Dicen No Es Que Yo Voy A Aprender El Radio Y Todo Lo Que Dice Ese Señor Esa Señora Yo Lo Cambie De Emisora Cambie De Canal Cambie De Red Social O Sencillamente Busque La Biblia Y Usted Fórmese Con La Palabra Alguien Dice Amén Por eso Lo Importante Del Acompañamiento De La Gente De Dios En Nuestro Crecimiento Espiritual Dios Nos Ha Dejado Su Palabra Como Medio Efectivo Para Que Vivamos Llenos De Esperanza La Biblia Es Un Libro De Llena De Esperanza Para El Ser Humano La Biblia Está Llena De Esperanza Para El Que Está Triste Llena De Esperanza Para El Que Está Enfermo Llena De Esperanza Para El Que No Encuentra Soluciones A Sus Problemas La Biblia Está Llena De Esperanza En Sus 66 Libros En Sus Dos Testamentos Los 1500 Años En Lo Que Esos 40 Hombres Escribieron Esos 66 Libros Se Concentraron En Darle Esperanza Al Ser Humano A Través Del Texto Sagrado Así Que Si Alguien Quiere Esperanza Venga La Biblia Si Alguien Quiere Respuesta Venga La Biblia Si Alguien No Encuentra Lida A Su Situación Venga La Biblia Y En La Biblia Encontrará Agua Y Agua Abundante Para Saciar Su Sed Las Sagradas Escrituras Nos Da Esperanza No Importando Lo Que En El Presente Estemos Padeciendo Si El Presente A veces No Nos Deja Ver El Futuro El Presente Que Vivimos A A veces Nos Hace Creer Que El Futuro Será Exactamente Como El Presente Que Estamos Viviendo Yo Debo Repetirte En Esta Hora Que El Presente No Define Tu Futuro Tu Futuro Está Definido Por La Voluntad Que Va A Dar Propósito A Tu Vida Entonces No Te Dejes A Medrentar Por Tu Presente Porque Tu Futuro Ya Está Construido En La Mano De Dios Amén Como Nos Enseña La Palabra Todo Romanos Romanos Capítulo 15 Versículo 4 Dice Porque Las Cosas Que Se Escribieron Antes Para Nuestra Enseñanza Se Escribieron A Fin De Que Por La Paciencia Y La Consolación De Las Escrituras Tengamos Esperanza Amén Esperanza La Biblia Usted La Exprime Y Si Bota Algo ¿Sabe Cómo Se Llamase Algo Esperanza Usted Y Yo No Vivimos Como Lo Que No Tienen Absolutamente Nada Que Esperar Las Sagradas Escrituras Atención Iglesia Te Hacen Sabio Para Lo Más Importante En Esta Vida La Sagrada Escritura Te Enseña Te Redarguye Te Corrige Te Instruye Para Vivir En Justicia Con El Propósito De Capacitarte Para Todo Lo Bueno Yo He Visto Gente Y Usted También Que No Fueron Nunca A La Universidad Gente Que Ni Si Quiera El Bachillerato Terminaron Gente Que Tienen Poca Escolaridad Y Cuando Usted Lo Escucha Predicando La Palabra Con El Denuedo Que Lo Hacer Usted Dice Tiene Que Confesar Dios Ha Sido Bueno Con Esa Persona Porque La Palabra Nos Enseña Nos Redarguye Como Le Dijo Pablo Timoteo Una Lectura Inicial Le Útil Para Enseñar Para Redarguir Para Corregir Para Instruir Injusticia Con Un Único Propósito A Fin De Que La Gente De Dios Este Enteramente Preparada Para Toda Buena Obra Alguien Puede Decirle Señor Eme Aquí Yo Quiero Estar Preparado Para Esa Obra Amén Pero No Lo Vamos A Lograr Si No Nos Capacitamos En La Biblia Iglesia Te Digo En Esta Hora Disfrutamos La Biblia Pues Al Leerla Sabemos Que Estamos Leyendo Un Libro Que Es Infalible La Biblia Aunque Le Moleste Algunos Es Infalible Repita Conmigo La Biblia Es Infalible Infalible Significa Que No Se Equivoca Que No Hay Errores En Ella Que No Hay Defectos En Ella Que No Hay Contradicción En La Biblia Entonces Cómo Que Nos Equivoca Tanto Tiempo Que Le Dedicamos A Gente Como Me Enseñó Carlen Una Una Vegana Veganas Son Lo Que No Come Solo Vegetales No Verdad Veganas No Y Me Enseña El Video Donde Ella Está Diciendo Que No Y Tiene Muchos Seguidores Miles Cientos De Miles De Seguidores Y De Repente La Sorprendieron Comiendo Carne En Un Restaurante Por Ahí A Ella Y Subieron Las Fotos De Esa Vegana Y Empezaron La Gente A Acabarla O Sea Que Nos Has Mentido Todos Estos Años Y Has Alcanzado Todos Estos Seguidores A la Base De Mentira Porque Come Carne La Muchacha Buscó Todas Las Y A Y Hay 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 Hacienda En Horóscopo Gente Que Sigue El Horóscopo El Tarot Es Que Se Llama No No Consultan Aguarte El Mercado Pero Van Y Consultan Al Que Tiene La Palabra Del Día De Hoy De Tiene Deja Ver Cuál Es la Palabra Que Esta Profeta Me En Este Día Por Su red Social Deja Ver Cuál Es El Mensaje Que Este Profeta Me Envió Es Todo Es Horóscopo Usted Tiene Ya El Mensaje Que Cristo Le Envió Aquí En La Palabra Dele Un Aplauso Fuerte El Señor Amén Deje De Estar Alimentándose A Través De Puentes Cuando Usted Mismo Puede Ser El Puente Para Alimentar A Otros Amén Pero Tiene Que Empaparse De La Palabra Tiene Que Es Un Libro Infalible Es Un Libro Que No Tiene Tacha Dígalo Conmigo No Tiene Tacha No Pueden Decir Que Se Equivocó Las Profecías Se Han Cumplido Y Las Que Faltan Pues Se Van A Cumplir Porque Si Todas Las Pasadas Ya Están Cumplidas Porque Voy A dudar Que Las Futuras No Se Van A Cumplir Amén Las Profecías Cumplidas Son La Garantía De Que Las Futuras Profecías Se Van A Cumplir En El Nombre De Jesús Amén Segundo Libro De Samuel Capítulo 22 Versículo 31 Nos Explica Un Poco Sobre Todo Esto El Camino De Dios Es Perfecto La Palabra Del Señor Es Intachable La Mima Biblia Se Describe La Palabra Del Señor Es Intachable Cuando Alguien Quiera Buscarle Una Tacha La Biblia Tenga La Seguridad De Que A Esa Gente Le Falta Páginas Para La Izquierda En La Biblia Porque La Biblia Es Su Propio Intérprete La Biblia No Tiene Contradicción La Biblia No Tiene Errores La Biblia No Se Equivoca Porque Aunque Lápiz Lo Tuvo En La Mano Un Grupo De 40 Hombres En 1500 Años El Texto Fue Revelado Por Un Dios Infalible Por Un Dios Que No Se Equivoca Por El Dios Omnisapiente Por El Dios Que Sabía 1500 Años Antes De Que Colón Confirmara Que La Tierra Era Redonda Que Isaías Ya Lo Había Dicho Que El Jehová Dios Estaba En El Círculo De La Tierra También Si es El Dios De La Biblia Por Eso Le Creemos A La Palabra Disfrutamos Leer Y Vivir La Biblia Porque Estamos Absolutamente Convencidos De Que Todo Lo Que En Ella Se Encuentra Es Palabra De Dios Que Se Ha De Cumplir Aunque La Tierra Y El Cielo Sean Disueltos La Biblia La Biblia No Contiene La Palabra De Dios La Biblia ¿Alguien Entiende Lo Que Digo La Biblia Es Completa Y Absolutamente La Palabra De Dios Y Contiene Todo Lo Que Usted Y Yo Necesitamos Para Ser Salvos Por Eso Desde El Génesis Hasta El Apocalipsis Hay Un Tema Común En La Biblia La Redención De La Raza Humana Caída Por Medio De Cristo Jesús Y Su Sacrificio En La Cruz Del Calvario Ahí No Hay Contradicción Estamos Convencidos De Que La Palabra Se Ha De Cumplir Aunque Usted Vea Y Escuche Lo Que Escuche Lo Que Cristo Dijo Lo Que Dios Dijo A Través De Todos Sus Profetas Más Temprano Que Tarde Se Va A Cumplir El Libro Dice A IAS Capítulo 40 Versículo 7 En Adelante Nos Enseña Algo Al Respecto Y Oiga Que Más La Flor Se Marchita Porque El Viento De Jehová Sopló En Ella Ciertamente Como Hierba Es El Pueblo Pero Oiga Lo Que Declara Isaías Por Parte Del Señor Nuestro Dios Sé Que Se la Hierba Marchita Es La Flor Más La Palabra De Dios Nuestro Señor Permanece Para Siempre Se Pude Marchitar La Flor Usted Y Yo No Vamos A Poner Tener Ahorita Bueno Los Que No La Tienen Van A Tener Canas Ya Yo La Tengo Hace Muchos Años Usted Y Yo Perderemos Actitudes Y Aptitudes En El Día De Mañana Usted Y Yo No Tendremos Las Fuerzas Que Hoy Tenemos Para Hacer Las Cosas Que Estamos Haciendo Pero ¿Saben Que? La Palabra De Dios Permanecerá Para Siempre La Palabra De Muy Jovencito Muy Niñito Y Siendo Un Niñito Cuando Comenzó A Gobernar Le Decía A A Los Demás Que Él Era Rey Sol Le Juez Soleil En Francés Porque En Su Imperio El Sol No Se Ponía Era Tan Grande La Extensión De Terreno De Este Rey Francés Que Cuando El Sol Ya Se Había Ido De Un Lugar De Su Territorio Era Porque Estaba Saliendo Por Otro Lugar De Su Territorio Imagínense Por Eso Le Decían El Rey Sol Pero No Solo Eso Sino Que Él Decía Moi Je Soy L'Etat L'Etat C'est Moi Yo Yo Soy El Estado Decía Luis XIV ¿Saben Que? Cuando Luis XIV Seguía Avanzando Seguía Diciendo Après Moi Le Diluz Después De Tanto Poder Que Se Sentía Tener Por La Juventud La Fuerza Sin embargo Cuando Estaba En su Lecho De Muerte Ya Un Poco Mayor De Edad ¿Sabe Que Dijo? Je Me Ve Me Le Da Perdurá Dios Yo Me Voy Pero El Estado Durará Para Siempre Amén Eso Dios Lo Utiliza Para Confrontar A Los Soberbios A Los Soberbios Que Creen Que Pueden Maltratar A Su Familia Porque Siempre Estarán Fuerte Y Jóvenes Para Recibir La Invitación De Otra Familia Que Lo Acepte Mientras Este Jóven Pero Llegarán Los Años Cuando Ya No Te Querrán Ni En La Familia Que Tú Debiste Cuidar Cuando Estaba Joven Y Fuerte Ni Tampoco Te Van A Invitar A Otras Familias Porque Ya No Te Necesitan Porque No Puedes Dar Lo Que Le Dabas Antes Amén Por Eso La Biblia Nos Enseña A Nosotros De Los Pasos A Dar Si Queremos Ser Exitosos En Todas Las Áreas De Nuestras Vidas Muchos De Esos Envejecientes Que Ustedes Ven En Las Calles Pidiendo En El Día De Hoy Investigue En Su Pasado Investigue Cómo Trataban A Sus Hijos Investigue Cuál Fue El Rol Que Jugaron Con Su Esposa En La Casa Investigue Cuando Estaba Joven Cómo Se Comportaban Con Las Responsabilidades Del Hogar Esos Hijos No Vieron A Un Padre Y Ahora Que Está Envejecido El Hombre El Padre No Está Viendo A Los Hijos Porque Todo Lo Que El Hombre Siembra Eso Mismo Segará Alguien Dice Amén Por Siembre Cosas Buenas Para Que Coseche Cosas Buenas Dele Un Aplauso Fuerte Al Señor No Pierde El Tiempo Disfrutamos Disfrutamos Leer Y Vivir La Biblia Porque Es Alimento Para Nuestras Vidas Dile Que Está A Tu Lado La Biblia Es Alimento Para Mí Es Alimento Para Nuestras Vidas Que Satisface Nuestra Hambre Y Sed Espiritual El Cuerpo Necesita Alimentarse Pero Nuestra Vida Espiritual Necesita Alimentarse Del Pan De Vida Necesita Alimentarse De Palabra De Vida Yo Quiero Que Ustedes Se Vayan Conmigo El Evangelio De Mateo Capítulo 4 Mateo Capítulo 4 Versículo 13 En Adelante Cuando El Señor Estaba Siendo Tentado Por El Maligno Tentador Y Le Dijo Mira Convierta Estas Piedras En Pan Y Se Lo Dijo En Un Momento En Que El Maestro Tenía Hambre De Verdad De Verdad De Manera Literal No Me Gusta Usar Muchas Palabras Pero Bueno Hambre De Verdad No Y Con Esa Hambre De Verdad Del Maestro Le Responde Escrito Está No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Quieres Alimentar Tu Vida Espiritual Cómete El Rollo Quieres Alimentarte Ser Fuerte Tener Los Nutrientes Espirituales Necesarios Para Resistir Todos Los Elementos Patógenos Espirituales Que Quieren Entrar A Tu Organismo Cómete El Rollo Cómete La Palabra De Dios Llénate Hazte Sentir Satisfecho De La Palabra De Cristo Y Cuando El Maligno Tentador Venga Donde Ti A Tarte Con Oferte Tranquilo Yo estoy Lleno Yo estoy Satisfecho De La Palabra De Dios No Necesito Nada Más Tengo Todo Lo Que Buscaba Dale Aplauso Al Señor Amen Disfrutamos Leer La Biblia Porque Leer Y Vivir La Biblia Garantiza Que Nuestros Pies Oh Gloria Al Nombre Del Señor Garantiza Que Nuestros Pies Caminarán Por Senderos De Luz Caminarán Por Sendas Iluminadas Garantiza El Leer Y El Vivir La Biblia Que No Andaremos Más En Oscuridad Ojalá Pueda Buscar Lo Que Dijo El Salmista En El Salmo 119 Versículo 104 En Adelante 105 De Manera Más Directa Lámpara Es A mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera A mi Camino No Quieres Andar En Oscuridad No Quieres Andar En Tinieblas No Quieres Andar Como Andan Muchos Por Ahí Hay Gente Que Están Tropezando Hasta Con Sus Propios Pies Hay Gente Que Se Están Cayendo De Sus Propios Zapatos Porque Andan En Oscuridad No Pegan Una A Toda Le Tiran A Ninguna Le Dan Porque Andan En Oscuridad Nada Le Cristo Quiere Mostrarte La Luz Cristo Quiere Darte Un Camino Por Donde Lo Recorras Con Plena Seguridad La Oscuridad Es Un Escenario Terrible Donde Todo Lo Malo Puede Pasar En La Oscuridad Te Disparan En La Oscuridad Te Atracan Pero En La Oscuridad Te Pueden Hacer De Todo De Todo De Todo Cristo Quiere Protegerte De Esa Oscuridad Y La Manera De Hacerlo Es Recordándote Que Lámpara Es A Tus Pies Su Palabra Y Lumbrera Es A Tu Camino Esto Esto Es un Tema Muy Amplo Y Solo Ese Tema Me Daría Un Mensaje Completo Leer Y Vivir La Palabra De Dios Nos Va A Ayudar A Nosotros Para Que De Una Otra Manera Comencemos A Depos Tar Yo Creo Mucho En El Depósito Espiritual Es Como Esa Reserva Quiero Que Me Preste Mucha Atención Con Esto Esta Reserva Así Como Necesitamos Reservas En Lo Económico Para Cuando Venga El Día Malo El Mejor Economista De Toda La Historia Y De Todo El Mundo Es José El Que Quiere Saber De Economía Que Estudia José En Egipto Esa Clave De Economía Guardar Pan Para ¿Cómo es? Harina Para mayo Pan Para mayo Y harina Para abrir ¿No? Esa es la Clave De la Economía Y José Lo Enseñó A usted Le está Yendo Bien Compadre Guarde No Se Lo Coma Todo Deje De estar Comprando Tantas Cosas Por Amazon Y Por Ebay Que Desde que Tiene Dinero En La Tarjeta Quiere Estar De Una Ve Atándolo Por Ahí Bloque Esa Página Háganse Un Auto Ejercicio Con Eso Dure Tres Meses Sin Entrar A Ninguna Esa Página Y Usted Se Va A Cuenta Trate De Entrar A La Tienda Sin Dinero Para Ver Si Y Usted Verá Que Que Fuerza Que Fortaleza Usted Va A Desarrollar Amén José Lo Enseñó A Faraón Viene Siete Vacas Gordas Viene El Tiempo De La Bonanza El Tiempo De Que Los Precios De Los Productos Que Yo Vendo Se Se Dispararon Pero Yo Tengo El Almacén Lleno De Rato Compadre Pero Gane Su Cuarto Ahí Pero Cuando Llega El Momento De Tener Su Dinero Guarde Ahorre Aquí Enseñamos Que De Cada Cien Pesos Que Usted Se Gane Tome Diez Págeselo Al Señor En Diez Tome Diez Más Y Págeselo A usted En Ahorro Y Con Los Otro ochenta Haga Lo palabra de Dios es una semilla que depositada en buena tierra dará su fruto de calidad y en cantidad suficiente para que nuestras vidas sean bendecidas la palabra es una semilla recuerdan las parábolas del sembrador recuerdan esa parábola que el señor dice bueno el sembrador salió a sembrar unas semillas cayeron en naco otras cayeron en piantini otras cayeron en la sursa otra cayeron en la esperilla pero otra cayó luego en tierra fértil me encanta esa esta es pues la palabra la parábola lucas 8 versículo 11 en adelante esta pues es la parábola la semilla es la palabra de Dios esta es una de las descripciones de la biblia que yo más disfruto saben por qué porque cuando me hablan de semilla me están hablando de algo que yo voy a disfrutar me están hablando de algo que su desarrollo su crecimiento no sólo depende de las circunstancias sino que depende de mi trabajo alguien dice lo que alguien escucha le entiende lo que estoy predicando el apóstol Pablo dijo miren aquí ni yo ni Pedro ni Silas ni Apolo somos nada aquel que importa es Jesucristo porque porque uno es el que siembra otro es el que cosecha pero el que da el crecimiento es es Dios amén pero alguien tiene que sembrar cuando me hablan de semilla están diciendo hay una parte que me toca como humano hay un trabajo que yo tengo que hacer como ser humano y es el depositar esa semilla en la tierra indicada por eso cuando me describen la biblia como semilla la disfruto bastante que está sembrando y dónde está sembrando iglesia como está sembrando la palabra o la palabra que se sembró en ti como semilla como ha crecido y cuáles frutos ha ido dejando te quiero leer la parábola de manera rápida para que la tengas por favor la semilla es la palabra de Dios dice Jesús Lucas 8 versículo 11 y los de junto al camino son los que oyen quienes oyen acá todos oímos no y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve usted ha escuchado y ha visto mucha gente que ha oído la palabra verdad y hasta entrado a la iglesia y hasta se ha bautizado y hasta he estado tiempo en la iglesia pero luego viene el diablo y quita la semilla para que no crean y se salven dice el versículo 13 los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo y alegría la gente que se lleva en la iglesia por delante en los primeros días no pero estos no tienen raíces crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se van se van cuando viene el momento de sequía se van se apartan dice el versículo 14 la que cayó o sea la semilla que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas son ahogados por los buenos empleos son ahogados por los buenos vehículos son ahogados por los ascensos ponen a los pastores a orar para que lo promuevan después que lo promueven no tienen tiempo para venir a la iglesia ponen a los pastores a orar por una casa después que tienen la casa no vienen a la iglesia ponen a los pastores a orar por un carro después que tienen el carro no tienen tiempo para venir a la iglesia ponen a los pastores a orar por una empresa después que tienen la empresa no tienen tiempo para Venir a la iglesia, ponen a Dios, a los Pastores a orar a Dios para que le dé Riqueza y después que son bendecidos no Tienen tiempo, por lo menos para que uno Vea sus bendiciones, amén, qué pasa con Eso Y no llevan frutos porque son ahogados Por esos espinos, cuídense de los Espinos, amén, cuídense de los espinos No de las riquezas, hagan riqueza, declaran En el nombre de Jesús, todos ricos, millonarios Poderosos en dólares, acá en el nombre de Jesús, amén, pero cuídense de los espinos Que cuando los espinos vengan, las Bendiciones que Dios les ha entregado a Ustedes, con esas bendiciones, compren las Zigzayas para que corten todos esos espinos Para que sigan ustedes creciendo y Desarrollándose, pero ahora viene el Versículo 15, que es la conclusión de esta Parte, más la que cayó en buena tierra Estos son los que con corazón bueno y Recto retienen la palabra huida y dan Fruto con perseverancia, levanten la mano Usted, usted es uno de esos, denle un Aplauso grande al Señor, por usted mismo, amén Los que perseveran, los que perseveran son Los que triunfan y los que triunfan son Los que gozan, amén, disfrutamos la Biblia porque ponerla en práctica nos Convierte en los familiares más próximos a Jesús, es un privilegio, es un privilegio Cuando usted está arriba aparecen todos Los primos, uno no tiene más primo que Cuando está arriba, todos los primos Aparecen y aparecen todos los compañeros De estudio y te escriben, te acuerdas Cuando está en primero de la primaria Ya le descubrí, cómo me voy a acordar Ah, pero yo sí me acuerdo de usted, señor Funcionario, señor empresario Y aparecen todos los amigos y una gente Que uno saludó corriendo, si acuérdese Usted y yo estuvimos juntos mucho tiempo Acuérdese que usted me saludó, pero fue Que le pasó la mano de Camilo Nos gusta tener relaciones con los que Están arriba, a quien no, estamos honestos Nos gusta estar pegados de los que pueden Resolver problemas, eh Julio, estamos Honestos, eso es bueno, no hay problema Con eso, no hay problema con eso y Cristo Lo revela de esta manera, Cristo le dice A su generación, óigame, la familia mía ¿Sabe quién es? ¿Sabe quiénes son mis hermanos? Ustedes saben quién es mi madre Ustedes saben quiénes son mis relativos Ustedes saben quiénes son los que llevan Mi propia sangre, los que hacen la voluntad De mi padre, los que guardan la palabra De mi padre, los que viven la Biblia Esos son mis hermanos, esa es mi madre Guardar la Biblia, vivir la palabra de Dios Te hace a ti ser parte próxima, próxima, próxima A Jesús como familia, te hace familia De Cristo guardar la palabra de Dios Lucas 8 capítulo 20 Disfrutamos la Biblia porque obedecer su Contenido nos hace feliz por encima de Toda la tormenta Amén Por encima de toda situación Vivir la Biblia nos llena de felicidad Cuando Dios está en la familia y la Biblia Está en el centro de nuestra familia Las situaciones económicas no nos llenan De frustración ni de amargura, no La vemos como el escenario que Dios va a usar Para glorificarse según su palabra Amén Los momentos difíciles de la vida Nos acelera para entender que Dios Está en medio de nosotros Los que en verdad son bienaventurados Dice la palabra Lucas capítulo 11 Versículo 27 Mientras Cristo decía estas cosas Una mujer de entre la multitud Levantó la voz y le dijo Bienaventurado el vientre que te trajo Y los senos que mamaste Dice el versículo 28 Y el dijo Antes Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios Y la guardan Den ese aplauso al Señor Bienaventurado La palabra bienaventurado acá es felices Está bien yo soy bienaventurado Cristo no podía decir que Él no era Pero además de eso Son felices ¿Saben quiénes? Quienes guardan la palabra del Señor ¿Habrá alguien aquí que quiera guardar La palabra de Dios? Levanten su mano en esta hora Amén Usted es feliz Si guarda la palabra de Dios Aunque la circunstancia le diga lo contrario Ya con esto voy concluyendo Disfrutamos oír la palabra de Dios Porque esto confirma Que somos propiedad de Dios Dile que está a tu lado Soy propiedad de Dios Yo no soy propiedad del problema Yo no soy propiedad de la enfermedad Yo no soy propiedad del sistema Yo no soy propiedad de este mundo Yo soy peregrino en esta tierra Yo soy propiedad de Dios Amén Y así lo revela la palabra Juan capítulo 8 versículo 46 ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Dice Cristo Pues si yo digo la verdad ¿Por qué vosotros no me creéis? Diga lo que dice el versículo 47 El que es de Dios La palabra de Dios Oye ¿Quién oye la palabra de Dios en este lugar? Usted es de Dios entonces Cristo lo dice El que es de Dios Por eso el que no es de Dios Quiere sacar la Biblia de las escuelas Por eso el que no es de Dios Quiere sacar la Biblia de las De las aulas De la bandera De la constitución Por eso el que no es de Dios Quiere impedir que se hable de la Biblia En el metro En el teleférico Y en todos los lugares Por eso el que no es de Dios Quiere imponer Lo que la Biblia prohíbe Como el aborto Y la ideología de género El que no es de Dios Va en contra de lo que La palabra de Dios establece Pero el que es de Dios La palabra de Dios Oye Por esto No la oís vosotros Porque no sois de Dios Le dijo Jesús A quienes les escuchaban Disfrutamos la Biblia Porque ella contiene el Evangelio Y este es Poder de Dios Como dijo el apóstol Pablo No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De las almas Amén Es una bendición Vivir la palabra Disfrutamos la Biblia Porque ella es un arma de guerra Empuña la Biblia Por favor quiero ver la Biblia Empuñada Si no la tiene física Impresa Póngala digital La Biblia es un arma De guerra espiritual Amén Y sabe que me gusta De esta arma Que es un arma De ofensa Es un arma De ataque Es un arma De golpear Es un arma De accionar Más que de reaccionar Y lo dice Y lo describe La palabra De esta manera Efesios capítulo 6 Versículo 17 Y tomate El yermo De la salvación Y la espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Óyeme Vas para la guerra Chico Coge la espada Del Espíritu Que es la palabra Y vete a la guerra Armado Que cuando pregunten Donde están los armados Aquí hay uno Que está armado Y soy peligroso Cuando estoy armado Así que píseme fino Porque vengo Con la palabra De Dios Que es la espada Del Espíritu Amén Si No tenemos Por qué andar Desarmados Si ya se nos entregó Una armadura Pero tampoco Tenemos que estar Como zambá Aguantando golpes Nada más No, no, no Usted no es un zambá De nadie Usted no es zambá De nadie Usted no está solo Para aguantar golpes Que si le van a dar Un golpe Se lo deben de agachada Pero no usted Viendo que le van a dar Si le van a dar Tome la espada En el Espíritu Estoy hablando Y peleé su batalla Y ofenda Con la espada Es una arma Ofensiva Cristo la utilizó Allá En el monte De donde fue tentado Por la palabra Cristo le respondió Todo a Satanás Por la palabra Cristo venció A Satanás Por la palabra Nosotros también Venceremos Dele ese aplauso Fuerte al Señor Aleluya Disfrutamos La Biblia Porque ella Es un arma De guerra Que nos permite Atacar al enemigo De manera exitosa En todo tiempo Disfrutamos Guardar la palabra De Dios Que es la Biblia Porque eso pone En evidencia Que el amor De Dios Se ha ido Perfeccionando En nosotros Alguien me enseñó Mi niño Carlos mira Tú quieres saber Si alguien Está en Dios Dura cinco O diez minutos Conversando Con esa persona Y si en diez minutos No te ha dicho Nada sobre Dios Ese está más seco Que el valle De los huesos secos Del profeta Ese quien Si Si en diez minutos Alguien Que dice Servir a Dios No ha mencionado Porque hasta Hasta el vocabulario Hasta el vocabulario Se te Se te transforma Tengo una experiencia Cuando empecé A dar clases de inglés Mi Primer trabajo Era informal Pero yo le digo formal En aquel momento Tenía dieciséis años Y yo recuerdo Porque el único lugar Donde le había hablado En público A mucha gente Era Por lo general En la iglesia Predicando Y cuando estoy dando Las clases de inglés Se me salía mucho Aleluya y gloria a Dios Y estaba conjugando Los verbos en inglés Y decía Aleluya y gloria a Dios Y yo veía que la gente De los alumnos Se me reían Y yo fui honesto Y le dije Chicos perdónenme Es que ese es Mi vocabulario Es que Con ese lenguaje Me formé En ese ambiente Se conformó Mi forma de hablar Cuando una gente Está en la Biblia Eso es como Cuando el hombre Está enamorado Miren Cuando el hombre Está enamorado Usted ve que ese hombre Era de que rudo Agresivo Y de repente Usted lo ve Como hablando Con florecita Y lo ve Que llevando una tacita Y lo ve Y lo ve Con unos roles Pero que te pasa Chicos que estoy enamorado La madre me tiene loca Yo no me la saco De la cabeza Y creo que Todo el que está A mi lado Es ella Y quiero tratarla Como quiero tratarla A ella ¿No? Eso mismo ocurre Cuando alguien Se ha preñado Del texto bíblico Cuando usted Se ha preñado Del texto bíblico Óyame Todo lo que sale Por sus labios Es texto bíblico Si va a hablar De economía Me habla de José Si va a hablar De medicina Me habla de Lucas Si va a hablar De conocimiento filosófico Me habla de Pablo Si va a hablar De impuesto Me habla de Mateo Si me va a hablar De soldado Me habla De aquel soldado Que por poco Se mataba Cuando vio Que los muchachos Se escaparon De la cárcel Allá en Filipo El texto bíblico Tiene que salpicar Nuestro lenguaje Nuestro vocabulario Y así estaremos Dando evidencia De que el amor de Dios Se ha ido perfeccionando En nosotros ¿Oigas como lo plantea La Biblia? Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 4 El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está en él Versículo 5 De primera de Juan Capítulo 2 Pero El que guarda Su palabra Alguien trajo su Biblia Aquí Levántala de nuevo Por favor El que guarda El que guarda su palabra En este Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Por esto sabemos Por esto sabemos Que estamos en él Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca La abundancia Del corazón Gente barata Tiene su corazón Lleno de cosas Baratas Y va a hablar Y va a hablar Cosas baratas Gente que tiene El peso del reino Tendrá su corazón Llena De la palabra Del reino Y cuando despegue Los labios Será para sacar Bendiciones Y palabra Del reino Dale ese aplauso Fuerte al Señor Amén Disfrutamos Disfrutamos El conservar La Biblia Pues eso Nos hace parte Del exclusivo Pueblo Oh gloria Al nombre del Señor Ahora voy a hablarle De privilegios Para terminar Cuando guardas La palabra De Dios Tú vas a ser Parte De un Me gusta usar Esa palabra Pero la voy a usar Aunque el diablo Se explote Tú pasas a ser Parte de una Casta Exclusiva Gloria Al nombre del Señor Cuando Cuando te decides A guardar La palabra De Dios Tú te integras En una Élite Privilegiada Alguien le está Gustando Lo que te decía Cuando te decides A guardar La palabra De Dios Formas parte De un pueblo Exclusivo Al cual se le ha Prometido disfrutar De la santa ciudad Que Cristo prometió Para los suyos Esto lo voy a revelar Por la palabra Libro de Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 18 Dice Yo testifico A todo aquel Que oye Las palabras De la profecía De este libro Si alguno Añadiere A estas cosas Dios Traerá Sobre él Las plagas Que están escritas En este libro Y si alguno Quitare Dice el versículo 19 De las palabras Del libro De esta profecía Dios quitará Su parte Del libro De la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas Que están escritas En este libro Quiero que te pongas De pie Hasta hoy Hay promesas En este libro Que son para que Las disfrutes Desde ya Alguien dice Amén Son para ti Y para los tuyos Desde ya En el nombre De Jesús Yo no te voy a decir Que lo que tienes Y vas a recibir acá Será similar A lo que está allá De ninguna manera Es antibíblico Porque cosas Que ojos no vio Ni oído O escucharon Son las que allá arriba Allá arriba Y reservadas Para nosotros Pero hay promesas Que Dios desata Desde este lugar Para ti Y para los tuyos Quiero que inclines Tu rostro En esta hora Y levantes Tus manos Al Señor Y le de gracias Al Rey Gracias por su palabra Gracias por conservarnos Este libro Integra Integra Íntegramente Gracias por entregarnos Esta palabra Que nos enseña Cómo agradar Al Señor Dele gracias Al Señor Iglesia Gracias porque Esta palabra En ella nos dijiste Que por torpe Que seamos En este camino No vamos A extraviarnos Si nos llevamos De tu palabra Dios mío Te pido Por toda esa gente Que nos ve Por las vías Electrónicas En este momento Dios mío Dios mío Te ruego Que estés Estableciendo Tu palabra En sus corazones Y si alguno De ellos Aceptarte Aceptarte A la distancia Oramos Te pedimos Que perdones Sus pecados Y los recibas Como tus hijos En el nombre De Jesús Aleluya Quiero que la iglesia Empuñe su Biblia En este momento Quiero ver a todo el mundo Con su Biblia En la mano En este momento Ese libro Que tienes En las manos Tiene que estar En tu cabecera En todo momento Ese libro Abrázalo Ese libro Empuñalo Lo que te estoy diciendo Es para que tengas Éxito en tu familia Es para que tengas Victoria en tu camino Es para que no andes En oscuridad Es para que enseñes A los tuyos A vivir en luz Que no se aparte Este libro De la palabra De Dios De tu vida Ni a tiestra Ni a siniestra Iglesia Es para que ames Ese libro Es para que conserves Y guardes Y guardes la palabra Que en ese libro Está contenido Para que lo leas Con tu familia Lo compartas Con tu familia Tus amigos Porque ahí está La vida eterna Que Dios prometió Para ti Dios mío Te pido Te pido que hagas Que nuestra iglesia Disfrute de la Biblia Señor Te pido que tu Espíritu Santo Este motivando A tu pueblo A escudriñar Sistemáticamente Tu palabra Como forma Rey de gloria De conocerte A plenitud Te pido Padre Que al abrir Estas páginas Milagros Se desaten En favor De tus hijos Y de tus hijas Dios mío Que haya milagros Creativos Mientras se navegan Las aguas De tu Biblia De tu palabra Que matrimonios Se restauren A través de la lectura De tu palabra Te pido ahora Padre Por el propósito Con el que Cada hermano Y hermana Vino a esta A este culto De adoración A ti En el nombre De Jesús Por los méritos De Cristo Y conforme A tu voluntad Te pido Que escuches La oración De tus hijos Y conforme A tu voluntad Les concedan Los deseos De su corazón En el nombre De Jesús Amén 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 Amén